Hola que tal chicos chicas bienvenidos a este canal su canal noche mágica fiesta y eventos el día de hoy estaremos dándoles algunas ideas decorativas y no solamente la foto sino también apoyándolos con los nombres de todo lo que interviene en cada una de las decoraciones espero sea de su agrado y puedan apoyarnos suscribiéndose al canal y dándole like al vídeo empezamos en la primera decoración podemos observar una decoración con joyería y con cilindros en la parte de atrás panel circular algunos accesorios de trupán acrílico como ven en los anillos en los novios dos bomboneras base para torta en joyería tenemos base de grass de 2x1 algunos arreglos florales en macetas grandes hacia los costados de la decoración en la parte delantera algunos detalles de novios y arreglos superior en flores naturales y si me pusimos un cuadrito también de los novios en la parte del fondo es un panel circular de 2x2 ok con los nombres en trupán acrílico de los novios y dos telas haciendo una columna vertical en gasa son dos telas en gasa sujetadas en la parte superior como en la parte inferior con algunos chinches haciendo algunos dobleces para que se pueda ver muy bonito ahí podemos observar todos los detalles es una pequeña decoración que se hizo prácticamente con un día de planificación nada más teniendo todo casi a la mano ok los detalles de los novios los nombres los accesorios los cilindros la base de grass la tela de fondo en la siguiente decoración tenemos una estructura de fierro de 250 x 220 algo pequeño nada más ya hemos forrado la estructura con vendas como normalmente se hace un toleado pusimos tela en fío seda en la parte principal y luego encima pusimos tela en gasa para darle una doble capa debajo de la tela fío seda pusimos una cascada matrimonial y encima la tela gasa en la parte superior arreglos florales en la parte delantera una mesa vintage y vidrio encima luego los accesorios de joyería algunos detalles en la parte de abajo ok los nombres en trupán acrílico en la siguiente decoración tenemos una decoración en fondo en tela fío seda unos aros para matrimonio metálicos nombres en trupán acrílico algunos arreglos florales algunos detalles en lobe aquí tenemos algunos detalles bajo la mesa los iniciales de los novios arreglos de flores artificiales unos peluchitos bomboneras fuentes de joyería bases no aquí se ve toda la mesa en tela gasa ok todo está cubierto de gasa ok los accesorios en joyería aquí se ve todo el trabajo de fondo con una araña en la parte superior en el toleado ahí se ven los peluchitos a los costados del toleado pusimos algunos trabajos también aquí vemos un circular y aquí uno tipo puerta ok aquí se ve toda la familia ahí está la base en grasa también siguiente decoración tenemos un trabajo en gasa cascada matrimonial nombre de novios en trupán acrílico arreglos florales en la parte superior de aproximadamente 4 metros dos arreglos a los costados en cilindros o bases rectangulares así aún mostraremos algunos trabajos imponentes bonitos para matrimonios aquí una entrada bonita hermosa ok aquí una pista de baile también hermosa una decoración de mesa para invitados con flores naturales esos centros hermosos en flores naturales las bases elegantes con tronquitos en la parte superior una araña imponente también muy bonita ahí está todos los detalles que podemos observar esperamos pueden apoyarnos suscribiéndose al canal vamos a dar mucha información de los eventos en los que nosotros hemos venido trabajando aquí una entrada de corazón que hicimos nosotros mismos esta decoración con sillas sillones luis 15 mesa lobe algunos accesorios flores naturales una araña en la parte de arriba aquí también una mesa lobe muy bonito este trabajo también aquí ahora pondremos algunas fotos que podrán ayudarlos en diferentes ideas para sus matrimonios esperamos sean de su agrado hay muchísimas fotos como esta que son nuestras en las que hemos podido dejar todo nuestro trabajo puesto a su servicio esta es una decoración también nuestra realizado para dos pareja de esposos policías aquí también para nuestro amigo Anthony Madeleine esta es una idea rescatada bonita hemos rescatado también algunas imágenes propias que nosotros utilizamos para poder dar a conocer a nuestros clientes las ideas con las que podríamos realizar sus matrimonios espero que sean de su agrado los dejamos viendo estas hermosas imágenes aquí por ejemplo unas velitas en la parte de una piscina muy hermoso este trabajo también es espectacular muy bonito aquí para una sesión de fotos también impresionante esta frase que nos encanta tantos siglos tantos mundos tanto espacio y coincidir hay un trabajo de toleado estructural cómo se trabaja el tema de la decoración de mesas que una decoración hermosa con flores de papel inmensas un trabajo exterior con nombres un trabajo en globos que queda espectacular aquí una pedida de mano una decoración pre al día ideal unas ideas con globos grandes aquí también este diseño es hermoso es una pedida de mano también aquí con la araña en la parte superior un trabajo este también es un trabajo muy bonito muy detallado todo el trabajo de la mesa la mesa de fondo ok con joyería de diferentes maneras como trabajan las flores naturales y hermosas también se puede trabajar con tortas colgantes torta la mesa de perdón la mesa de novios aquí ok de diferentes maneras se puede hacer que otra idea de decoración la parte del fondo con flores esta es una pedida de mano de nuestra amiga julie y victor una decoración con un anillo gigante estas son dos ideas que ya hemos mostrado aquí tenemos las flores naturales siendo el centro de la decoración ahí está un toldito una entrada de corazón también inmensa y esta es la última decoración que hemos realizado hace poquito nada más para nuestros amigos Raúl y Débora en plena cuarentena algo pequeño diez invitados nada más pudimos acompañarlos brevemente en su ceremonia y luego pasamos a retirarnos gracias gracias